Muchísimas gracias por darle play. No olviden suscribirse y darle like. ¡Ah! Y también no olviden seguirme en Instagram. Les mando un beso. ¡Hasta luego! A ver, ¿cómo quedó? Ay, no sé, me gusta más... No, yo creo que me gusta más la otra, pero le voy a enseñar a Aspi porque es buenísima en esto. Ok, Aspi, pero me vas diciendo porque yo no sé cómo hacerlos. Sí, enfermera, yo te explico, es facilísimo. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Es que estos pimpollos quieren ser casi famous. ¿Les enseñamos cómo ser famosos a estos pimpollos? Sí, mira, con esta realidad aumentada, yo creo que va a estar muy cool. ¿Ya conocieron estos pimpollos? Son muy influencers. Creo que serán más famosos que yo. Si llegas a conocer a uno de estos casi famous, grábate, crea contenido con ellos, súbelo a tus redes sociales y etiquétame. No olvides usar el app de realidad aumentada porque seguro serás el próximo o próxima influencer de Destroyergram. No olvides suscribirse y darle like, aunque ya sean muy famous. ¡Hasta luego!